Mi viejito alegre, no se ponga triste Deseame buen viaje, ya llegó mi tren Diga a mis hermanos, que yo tanto quise Y por ahí te encargo a mi madre también Les dejó un suspiro a las bellas mujeres Que un día me quisieron, y que tanto amé Ánimo vigente, todo estaba escrito Esta despedida tenía que llegar A todos mis compas, también a mis hijos Bola de cabrones, se les va a extrañar Me voy a cumplir un mandato al eterno Familia y amigos, no hay por qué llorar Yo sé que algún día volveremos a vernos Allá donde el tiempo no tiene final Disfruté la vida muy a mi manera Y aunque fue cortita, la vivía no dio Al fin que la muerte llegue como quiera Vive mientras puedas con el corazón Me voy a cumplir un mandato al eterno Me voy a cumplir un mandato al eterno Familia y amigos, no hay por qué llorar Yo sé que algún día volveremos a vernos Allá donde el tiempo no tiene final sacrificio de mi amor Oh, 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 oh... Oh, oh... Oh, oh, oh... Gracias por ver el video